Cuatro estrellas inicia una nueva semana con buenas noticias para sus seguidores. La ficción vuelve a emitir cuatro capítulos. El primero vendrá marcado por un desliz de Rita que podría dar al traste con su boda. Rita, la futura novia, se encuentra en una situación comprometedora que amenaza con desmoronar los cimientos de lo que prometía ser el día más feliz de su vida. A tan solo horas de caminar hacia el altar, un incidente inesperado ha salido a la luz, poniendo en riesgo la celebración de su boda. La naturaleza de este desliz no ha sido revelada, pero el murmullo entre los invitados y familiares sugiere que podría tener consecuencias devastadoras para el enlace, dejando en el aire la posibilidad de que el evento no se lleve a cabo. En otro ámbito, Angelita se ha visto envuelta en una situación igualmente delicada, aunque de índole diferente. Su comportamiento inapropiado con un cliente particularmente importante ha provocado una crisis que podría afectar el veredicto de su juicio pendiente. Mientras tanto, la saga de Lucas, marcada por su intento de escapar de la justicia, parece haber llegado a un punto crítico. Estos tres incidentes, aunque distintos en naturaleza y circunstancias, entrelazan las vidas de Rita, Angelita y Lucas de manera que sus destinos parecen estar inexplicablemente vinculados. Rita es secuestrada justo antes de su enlace, podrá llegar a celebrarse. El martes en, cuatro estrellas. Justo cuando parecía que todos los problemas previos al enlace matrimonial de Rita se habían resuelto, un nuevo y alarmante giro de los acontecimientos pone de nuevo en jaque la celebración de la boda. En un inesperado acto de audacia, Rita ha sido secuestrada, sumiendo a familiares y amigos en un estado de pánico y desesperación. La noticia se esparce rápidamente, y la incertidumbre sobre los motivos o la identidad de los secuestradores hace que el futuro de la boda, que ya de por si pendía de un hilo, se vea ahora más incierto que nunca. Por otro lado, Lucas se encuentra en un momento crucial de su vida. Tras ser capturado y enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, ahora busca la redención y el camino correcto. Mientras tanto, Angelita enfrenta sus propios desafíos personales. La visita de un trabajador social pone a prueba su estabilidad y la de su hogar, amenazando con desentrañar los delicados hilos de su vida cotidiana. En este momento crítico, Miguel emerge como una figura de apoyo y guía. Su ayuda se convierte en un faro de esperanza para Angelita, proporcionándole la fuerza y el ánimo necesarios para navegar por esta complicada situación. Marta y Diego vuelven a estar juntos cuando descubre un importante detalle que pone en peligro el matrimonio de su madre, el miércoles en 4 estrellas. En un giro inesperado de eventos, Marta se encuentra inmersa en una situación emocionalmente cargada con Diego. Durante este encuentro apasionado, se revela una verdad inquietante sobre el recién iniciado matrimonio de su madre, marcando el comienzo de una etapa llena de tensiones y desilusiones. Por otro lado, Javier se encuentra ante una realidad desconcertante que cambia drásticamente su percepción de las relaciones cercanas a él. Al descubrir la verdad sobre la naturaleza de la relación entre su hermano y Angelita, se da cuenta de que ha sido partícipe inadvertido de una farsa cuidadosamente orquestada. Mientras tanto, Lucas enfrenta un momento decisivo en su vida, marcado por el inicio de su proceso de rendición de cuentas ante el pasado. Tras las acciones que lo llevaron a huir y esconderse, ahora se ve obligado a confrontar las consecuencias de sus actos. Paula y las hermanas La Sierra corren al aeropuerto antes de que sea tarde para Rita y Rafael, el jueves en el último capítulo de la semana de 4 estrellas. Las hermanas La Sierra, acompañadas por Paula, se encuentran inmersas en una tensa y frenética carrera contra el tiempo, con el objetivo de llegar al aeropuerto antes de que sus padres suban al avión y sea demasiado tarde. Paralelamente, Lucas y su padre experimentan un atisbo de esperanza en medio de su complicada situación legal y emocional, gracias a la intervención de Diego, quien asume el papel de su abogado. La entrada de Diego en escena representa un cambio significativo en su estrategia de defensa, aportando una nueva perspectiva y creando esperanzas en el chico. Diego no solo ofrece asesoramiento legal, sino que también se convierte en un pilar de apoyo moral para Lucas y su padre, guiándolos a través de los laberintos legales y emocionales que enfrentan. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.